Vamos a las islas porque los aeropuertos de Canarias han cerrado este 2022 con una recuperación del 96,5% del tráfico. Es una mejora que ha notado especialmente el sector del taxi. Nira Casanova, buenos días. Estás en la terminal del aeropuerto Tenerife Sur. ¿Cuál es la valoración que hacen ellos? Buenos días, Marta. Buenos días, Canarias. Hay que decir que, como bien indicabas, estamos en ese aeropuerto, en el aeropuerto Tenerife Sur. Muchísimo movimiento a esta hora de la mañana porque los ocho aeropuertos de Canarias han recuperado esas cifras de 2019 antes de la pandemia. Este aeropuerto, por ejemplo, el aeropuerto Tenerife Sur, fue el segundo que más pasajeros recibió. Exactamente hablamos de unos 11 millones de pasajeros. Para poder abordarlo, tengo conmigo a Montse Fernández. Ella es presidenta de la Asociación de Taxistas de Granadilla. Montse, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Antes que nada, preguntarte qué valoración harían ustedes, cómo es la situación actual y si han logrado realmente recuperar esas cifras que tenían en 2019. Hola, buenos días. Encantada de recibirte. Es verdad que hemos recuperado las cifras del 2019, incrementándose aún así en un 7% el turismo que nos viene. Hemos tenido unos meses muy buenos de trabajo. Me lo comentabas anteriormente, noviembre y diciembre son meses muy buenos para ustedes. Han sido espectaculares, han sido espectaculares. Con el gran problema que siempre hemos tenido en las redes viarias, con muchos accidentes. Bueno, y el perfil de la persona que coge ese taxi, ¿de qué tipo de pasajeros hablamos? Hablamos de tanto locales, de clientes locales, como de turistas. El perfil es familiar y personas mayores, sobre todo, que vienen a pasar el invierno en nuestras preciosas islas. También, por supuesto, la gente joven. La gente joven sabemos que trabaja y se tienen que acoplar a los momentos de vacaciones. Bueno, estamos viendo un montón de pasajeros que se están animando hoy a coger taxi. Estamos viendo ahí que nos los está enseñando nuestro cámara. Esos pasajeros que están entrando y cómo los compañeros están planificando todo para... Porque hay que decir que hay horas puntas en las que hay más tráfico de pasajeros. Son las cuando se producen esas llegadas de esos aviones. Y yo aprovecho para preguntarte si han tenido que reforzar la plantilla. Hemos reforzado la plantilla, sobre todo con... O sea, perdón, intentando contratación de trabajadores. Cosa con la que hemos tenido muchos problemas para este sector. Necesitamos un carnet de taxista para empezar a trabajar. O sea, tienen un examen por medio, el ayuntamiento tiene que convocarlo. Hemos tenido problemas de contratación de trabajadores. Monzo, y por ejemplo, hay un accidente en la TF1 a la altura de un centro comercial. Esto les provoca también problemas continuamente a este sector, al sector del taxi. Ya que, bueno, salen con el pasajero, pero se encuentran en esa cola y luego es muy difícil volver al aeropuerto. Ha sido terrible, ha sido terrible. Tenemos unas infraestructuras viarias obsoletas. Desde los años 80 no se hace nada en estas carreteras del sur. Lo que a veces se nos... puede ser un servicio de 15 minutos, se nos puede convertir en dos horas a las Américas. A veces al puerto, o el puerto normalmente puede ser una hora, se nos puede convertir en dos horas llegar al puerto. Tenemos una flota completa aquí trabajando. Cuando llega un sábado o llega un domingo, que no hay tanto tráfico, no tenemos problemas en gestionar los turistas que nos están llegando. Cuando es lunes, martes, la semana, cuando estamos en semana, con las colas no llegamos. Tenemos que hacer esperar un poquito. Es una pena, es una pena que hagamos esperar a unos clientes que vienen a pasar sus vacaciones. Lo mismo es que pasen aquí, que esperen, que cuando vuelven también tengan problemas para volver a coger sus vuelos. Y todo viene por la red viaria que tenemos que no se ha solucionado para nada. Tenemos que pedir a nuestros políticos que intenten solucionar. Bueno, pues muchísimas gracias, Monse Fernández, presidenta de la Asociación de los Taxistas de Granadilla. Y recuerden esa cifra, más de 11 millones de pasajeros que han pasado por aquí, por el aeroporto Tenerife Sur. Muchas gracias, Nira. Buenos días. Buenos días, Marta.